Respira, 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 bien, bien Yo da minuto y medio, un minuto y medio Cuidado, cuidado con las manos en el cuello, Pepo Bien, bien Bien, sí, sí, claro, claro Pasa, pasa por un lado, pasa por un lado No te vuelvas loco, manita al cuello, manita al cuello La nuestra, la nuestra Igual, igual, tranquilo, aire, aire, tranquilo, aire No vayas loco, actívate, actívate, bien Y la derecha, ¿para qué la quieres? Va Pasa guardia, parra cuello Pasa guardia, pasa guardia Arriba 10, otra vez 30 segundos más Mírame, 30 segundos, dosifica, dosifica Dosifica Venga Vamos Él está cogiendo aire, tranquilo Cógelo tú Cógelo tú también, tranquilo Ya está, 30 segundos, tranquilo Ahí, amarradito y ya está Ya no hace nada, saquea, descansa, man No, tranquilo Tranquilo No queda nada, no queda nada Tranquilo, coge aire, ven Levántate, levántate Gracias, por ver el video ¡Pau, chao! 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 ¡Aplausos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.